Panamá Digital Y la fiesta de los libros más importante del país cuenta con una innovación lúdica y tecnológica. Les contamos más en el siguiente reporte. En un mar de literatura, el mundo virtual le pone un ingrediente lúdico a la Feria Internacional del Libro de Panamá. Ashley Johnson, de 17 años, se acaba de convertir en uno de los más de 400 usuarios de Wisi, la aplicación oficial del evento. Uno se puede ganar algún premio y la verdad es que quiero llegar a los mil puntos lo más que pueda para ganar un libro. Por eso me pareció interesante. Además de que hay otros premios, pero mi propósito es ganar un libro. Desarrollamos unas misiones en donde las personas que visiten los stands patrocinadores de premios, los que visiten las charlas y los que en general participen de esta feria, puedan ganar bastanticos premios escaneando códigos QR que hemos colocado en cada uno de estos stands, escribiendo la palabra secreta que damos en las charlas y participando de una manera dinámica, compartiendo con sus amigos en redes sociales. Este año hemos querido innovar y conversamos con Orit Betesh, de la Feria del Libro, y le pareció muy interesante que desarrolláramos esta misión de la Feria Internacional del Libro para motivar de una manera distinta a los participantes de la feria. Los usuarios se llevan cupcakes, café o balones, pero el premio mayor es un libro, para lo que se necesitan unos 3.000 puntos. Ya llevo 1.110. Tal vez mi objetivo es hoy alcanzar los puntos, pero igual si vendría otro día, tal vez vendría a comprar libros y también a terminar lo que empecé. La misión de la Feria del Libro estará disponible en Wisi hasta el 19 de agosto. Verónica Gutiérrez, Econ News. ¡Gracias por ver el video!